En Santiago de Veraguas, donde el saber tiene su hogar Una maestra con coraje nos enseñó a luchar Hoy adirá nuestra guía en la asamblea Tu voto representará con cada voto Tus derechos defenderá La asamblea tu voto representará Con cada voto tus derechos defenderá Con cada voto tus derechos defenderá